Y con ustedes, la voz mayor del Tolima, Mauricio Vargas, el periodista que le sirve a su pueblo. Nueve veinte AM, Mauricio Vargas, el amor mayor del Tolima. Buenos días, Ibagué. Buenos días, Tolima. Buenos días, Colombia y el mundo entero. Saludo cordial para toda nuestra amable audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por elegir a la emisora del pueblo donde se le canta la tabla al que sea. Aquí estamos para servirle a nuestra gente, para mantenerles informados, para hacerles la tarea a ustedes, queridas amigas, queridos amigos. Bienvenidos. Le damos gracias a Dios Padre Todopoderoso que nos regala este día con frío en nuestra capital. Primero. Hoy es primero de octubre del año dos mil diecinueve. Ah, primero de octubre ya. Hoy arranca la fiesta de mi pueblo a partir de las cinco de la tarde en la voz del pueblo con toda la música de aquellos diciembres aquí en los nueve veinte AM. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí en la voz del pueblo. Gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos. Gracias por elegirnos. Bienvenidas, bienvenidos. Y estos son nuestros titulares. Atención, atención. Llegan los titulares a la voz del pueblo. Estos son nuestros titulares. En una presentación de Mercacentro, es de todos, es de aquí. Titulares en la voz del pueblo. Volcán Nevado del Ruiz genera nuevas emisiones de ceniza. Una nueva alerta emitió el observatorio vulcanológico y sismológico de Manizales al anunciar que el volcán Nevado del Ruiz de nuevo tiene actividad con sismos de bajo nivel asociados a expulsión de gases y de ceniza, pero no cambia la alerta. Se mantiene en amarilla. Nueve heridos deja accidente de una Rápido Tolima que se quedó sin frenos en Venadillo. Tan raro que sea el Rápido Tolima. Uy, no. El vehículo de servicio público presentó fallas mecánicas, colisionando con un campero y un tractocamión. Los heridos fueron trasladados al Hospital Reina Sofía de Lérida. La gente me está denunciando a esta hora. ¿Qué pasa con los semáforos en Ibagué? Atención. Por un lado, vándalos robaron algunos aparatos y por otro es que no funcionan. No están funcionando los semáforos en Ibagué, señor secretario de tránsito. Menos bla, bla, bla y más acción. Él dice que ya está todo funcionando. Aquí me están escribiendo, Mauricio, acabo de pasar 24, 25, no hay semáforos, no están funcionando. Están apagados. Me escribe otro oyente aquí. En el sector del Jordán, Mauricio, el semáforo apagado. Siguen también apagados los semáforos abajo en el sector del Salado, frente a Surti Plaza. El secretario ahora va a hablar y dice que todo está normal, pero la gente reporta otra cosa. ¿A quién le creo yo, al secretario o a la gente que está en la calle viendo la cosa? Pues a la gente, mijo. Depravados, propanan tumba de Omaira para trabajos de brujería en Armero. Según el alcalde, se viene presentando una situación inaudita en las ruinas de Armero. Personas inescrupulosas estarían realizando actividades oscuras en la tumba de la recordada Omaira. Hasta donde llegan, Dios mío, bendito. Ay, la gente, si no. Atención a la cárcel por presuntos actos sexuales en contra de dos sobrinas de su compañera sentimental en Ibagué. El hombre aprovechaba las cercanías con las niñas para realizarle tocamiento indebido y otras situaciones de índole sexual. Anoche en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se aprobó en primer debate el proyecto de acto legislativo que busca implementar la cadena perfecta para violadores y asesinos de menores de edad en nuestro país. Aumentó el desempleo en Colombia, llegó al 10.8%. Según el DANE, el desempleo en mujeres fue el que más aumentó. Ibagué ocupó el séptimo lugar con el 14.2%. Hoy a las 5 de la tarde, con presencia del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, serán instaladas las sesiones ordinarias del Consejo de Ibagué. No creo que el alcalde vaya. Ahí dice que está citado, pero no creo que vaya. Hallaron un depósito ilegal de material de intendencia en planadas. Los uniformados encontraron camuflados americanos, chalecos multipropósito, equipos con carpa de carro, entre otros elementos. Con 19 votos a favor y 4 en contra, la iniciativa inició su primer debate, que estaba a la espera de un pronunciamiento del Consejo Superior de Política Criminal, un organismo asesor del gobierno en la materia sobre la viabilidad de la iniciativa. El concepto ratificó que los derechos de los niños son de superior jerarquía constitucional. Denuncian presuntos abusos sexuales en contra de abuelitos, enfalan. La candidata Lucero Castaño, militante del Partido Conservador, aspirante a la alcaldía, señaló que en el municipio no les prestan atención a las personas de la tercera edad, e incluso algunos están hasta siendo violados. El 3 de octubre se conocerá a qué contratista terminará las obras de jornada única. Para esta fecha se tiene prevista una reunión con voceros de la alcaldía y el gobierno nacional. El 7 del mismo mes se espera la presencia de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, en la capital del Tolima. Atención ciudadanos, identificados con las 14.574 cédulas anuladas, en los municipios del Tolima, por trasumancia, podrán votar en el último lugar donde votaron. Sus cédulas no serán invalidadas, advirtió el registrador. Tras las recas, un hombre por asesinar a un joven Ortega, el capturado le quitó la vida a otro de 29 años en medio de una riña. Cayó un pornógrafo que enamoraba a madres solteras para abusar de sus hijos. Y grabarlos en Bogotá, el hombre se ganaba la confianza de las mujeres, luego abusaba sexualmente de sus hijos y distribuía aberrantes imágenes. Cuidado, señoras, mujeres solteras. Ah, miren a ver con quién se unen, si tienen hijitos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿De quién se enamoran? Mucha atención, por primera vez, 3.245 estudiantes universitarios del Tolima serán jurados de votación. En La Voz del Pueblo les explicamos el procedimiento y las consecuencias de no acudir a cumplir con esta asignación. ¡Muchachos! Estudiantes de las universidades, a la mayoría les figuró ser jurados de votación. ¡Pilan, muchachos! A investigar a ver si a usted le toca. ¡Ojo! Aquí se lo contamos en La Voz del Pueblo. Recorrido informativo en los 9.20 AM, la emisora del Pueblo, Jason López. ¡Buen día! Hola, Mauricio, buenos días a usted, a nuestros oyentes y, por supuesto, a nuestros seguidores del Facebook Live. Mucha atención que cayó Arias Cotorro por violencia intrafamiliar en onda al norte del Tolima. Cotorro ha sido denunciado en tres oportunidades por sus exparejas, quienes señalan que el hombre consumía sustancias, estupefacientes y se enchuquizaba dándoles puños y patadas. Eilín Arcinegas, buen día. Muy buenos días, Mauricio. Un corte saludo para usted. ¿Eso no está enchuquizada, no, verdad? No, señor. Todavía no. Más tardecito. Es unos 15 minutos. Me falta un poquito. Después del tinto. Después del tinto. Un corte saludo para todos nuestros oyentes, especialmente para aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Queremos indicar que mañana miércoles a partir de las 7 de la mañana habrá toma de comerciantes y comunidad de la avenida Ambalá. Eso porque están inconformes con el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez y con el secretario de Movilidad por la adecuación del bicicarril que por allí piensan adecuar. Han manifestado que no los han socializado y consideran que eso generaría más traumatismo en ese sector de la capital del Tolima. Hoy regresa a sus labores el gobernador del Tolima, Óscar Barreto, tras sus 15 días de descanso. El jefe seccional retoma sus labores con una junta directiva para revisión del hospital Federico Lleras Acosta. GAULA de la policía efectuó la campaña, yo no pago, yo denuncio y así debe ser. No acudir al tema de la extorsión, ahí es que denunciar. Mañana el ejército conmemora su cumpleaños, ¿no? Mañana miércoles. Saludo para todo el ejército colombiano, mañana conmemoran cumpleaños, van a tener tremendo evento en el Teatro Tolima de la ciudad de Ibagué. Concierto, fiesta para nuestro glorioso ejército. El secretario de gobierno de Ibagué desmiente que haya riñas en la zona rural. El funcionario Juan Manuel Lozano aclaró que hay diferencias porque los campesinos no quieren cumplir con la norma para construir y adelantar manifestaciones en contra de algunos corregidores. Eso en el tema de las adecuaciones de la vivienda rural, la gente se ha envejucado y hay protestas. Pero dice el secretario de gobierno que no, que todo tranquilo. Envenenan animales en veredas desplanadas. La comunidad denuncia más de cinco animales muertos en los últimos días en la vereda Gaitania de esta localidad. Situación que está siendo investigada por las autoridades. Recorrido informativo aquí en La Voz del Pueblo. Seis en la mañana, trece minutos, seis trece. César Vidal, buen día. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en la ciudad de Ibagué, en todo el departamento del Tolima. Y para usted, Mauricio, hoy a partir de las nueve de la mañana en el Hotel Casa Morales, la candidata a la gobernación por los partidos Cambio Radical y el Partido Liberal, acompañada por la cúpula de estos dos partidos, dará a conocer su propuesta Podemos-Tolima, con la que garantizará, según ella, el progreso y desarrollo de nuestra región. Natalia Guterres, tampoco está enchuquisada, ¿no es cierto? No. ¿No? No me enchuquisó nunca. Viva enchuquisada permanentemente. Buen día. Mauricio, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos nuestros oyentes y obviamente para todas las personas que nos siguen a través de nuestro Facebook Live. Pues una noticia positiva, ya que el gas domiciliario llegará a las veredas de Roncesvalles, Tolima. Este 3 de octubre se pondrá al servicio de los habitantes de dicha municipalidad. El nuevo servicio, allí cerca de 850 familias del casco urbano y el corregimiento de Santa Elena se verán beneficiadas. Esta es la voz del pueblo, 14 diputados asistirán hoy a las sesiones extraordinarias de la asamblea. Aún no define la registraduría quién es el diputado número 15. Para suceder, Alexander Tobar, quien renunció a la curul. Tenemos la historia en la voz del pueblo. Por fin le darán la cara a la comunidad en el barrio El Bosque, Parte Alta. Arreglos, bandes de alcantarillado, poda de árboles, limpieza de calles, entre otros. Gracias a audiencia pública de la Contraloría Municipal para el Sector. Capturaron a un hombre por robarle el celular a una abuelita en el barrio Inende y Bagué. El ladrón le rapó el móvil a la adulta mayor y en la escapada los uniformados lo detuvieron. ¡Ah! Le robó el celular a una abuelita. Apenas estaba aprendiendo a manejar el WhatsApp y le tumbó el celular. Menos mal lo capturaron, menos mal lo capturaron. 6, 15 minutos, lo que es tendencia en redes. Noticia Nacional del Momento. Esta es la reina de las enchoquizadas. Judy Vallejo, saludo cordial, buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Muy buenos días a todos los oyentes de La Voz del Pueblo. Pues les quiero contar que los vapeadores y cigarrillos electrónicos serán regulados por el Ministerio de Salud. Esto debido a los múltiples problemas de salud que se han presentado en varios países del mundo y que según los expertos están relacionados con el uso de estos dispositivos electrónicos que podrían llegar a ser más peligrosos que incluso el cigarrillo tradicional. cayó peligrosa banda delincuencial que se dedicaba a seducir camioneros. Después lo drogaban para robarle el billetico y todo lo que llevaban en el camión. Voluptuosas damas, con muy poquita ropa, mostraban pierna y cuco en la calle y los conductores, coquetos, coquetos, de los verdes, les paraban, las subían al carro, besito va, besito viene y ahí les daban tenga. Los escopalaminaban, ya llevaban más de doscientos, doscientos llevaban, doscientas víctimas llevaban ya, los capturaron, hacían parte, damas bastante voluptuosas. Es que dicen que los camioneros gustan mucho la carne y entonces vean, ahí caían. Tremenda banda, operaba por toda la vía a Puerto Salgar y la vía a Bogotá, toda esa zona de Guaduas, toda esa zona donde operaba esta banda. Ya cayeron afortunadamente en poder de las autoridades. Gracias por seguirnos, gracias por estar con la voz del pueblo. Actitud mental positiva, energía para comenzar el día. En manos de Dios, hoy nos va mejor. Se dice la mañana, diecisiete minutos, gracias por estar ahí. Gracias por seguirnos, gracias por preferirnos, gracias por estar con los 920 AM.